Funcionarios del FOBIAL detallaron como marcha el proceso de la construcción de los pasos a multinivel en la zona metropolitana de San Salvador. Wendy Castillo nos informa. El 28 de mayo inició la construcción del paso multinivel en el Redondel Naciones Unidas, que conecta con la avenida Jerusalén, la calle Pedregal y la calle El Espino, en Antigua Cuscatlana. La construcción tendrá un costo de 16.5 millones de dólares y se prevé que esté finalizada para marzo de 2016. Según el director ejecutivo de FOBIAL, Felipe Rivas, el Redondel Masferrer será la siguiente obra. Y aunque la fecha para que den inicio los trabajos aún no está establecida, dijo que el costo de la construcción rondaría los 19 millones de dólares. También ya estamos licitando el Masferrer, el Redondel Masferrer, donde se va a construir un túnel y un sistema de pasarelas moderno y la modernización, por supuesto, el Redondel actual ahí en Masferrer y el de Rancho Navarra, que también es un túnel y una modernización y la creación de un Redondel ahí no existe, completamente moderno. Aseguraron que durante este 2015 realizarán una inversión de 140 millones de dólares. Todas las obras están pensadas para facilitar la conectividad logística. En cuanto al porcentaje de calles dañadas que se encuentran en el país, esto fue lo que dijo. Nosotros lo que tenemos en el estudio hasta la fecha es una mora vial de 1.400 kilómetros de los 6.600. ¿Eso qué implica? Que estos 1.400 han vencido su vida útil y que por lo tanto le damos un cierto nivel de mantenimiento, pero ya que requiere una modernización y una renovación completa. Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la rendición de cuentas del FOBIAL, una acción con la que pretenden dar a conocer los aspectos más relevantes realizados durante el año. Wendy Castillo, para Tele2.